9 cosas extrañas que los hombres hacen cuando les gusta una mujer. Es muy posible que un hombre que está enamorado de ti no se atreva a decírtelo, y en lugar de declararte su amor, te esté mandando señales un poco confusas que no sabes cómo interpretar. Todos expresamos de distinta forma nuestros sentimientos, y si le pareces atractiva, siempre te buscará con la mirada y encontrará la forma en que le pongas atención, pero sus intentos no siempre son tan obvios, y si no te das cuenta de que está lanzando señales, ese amor puede quedar escondido sin que lo notes. Te vamos a mostrar 9 cosas extrañas que los hombres hacen cuando les gusta una mujer. Antes de meternos a fondo en el tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Señal número 1. Te mira a escondidas y cuando estás cerca, evita hacer contacto visual. Cuando le gustas a un hombre, su primera reacción es mirarte a detalle. Quiere apreciar tu físico, detallar tus gestos y entender tu comportamiento. Esto solo puede lograrlo observándote constantemente, pero no desea que tú te des cuenta, así que lo hace a escondidas. Al momento de tenerte cerca, evita hacer contacto visual. Pasa que mirarte a los ojos puede resultarle incómodo. Además, cuando le gustas mucho a alguien, tu sola presencia puede intimidarlo, hacerle experimentar ansiedad y generarle dudas sobre cómo debe comportarse ante ti. Investigaciones revelan que el contacto visual estándar entre las personas dura aproximadamente 3.3 segundos, pero si está enamorado de ti y aún no te lo ha dicho, las miradas entre ambos se cruzarán por mucho menos tiempo. Con esto, no queremos decirte que debes tener un cronómetro a la mano para contar cada segundo, pero sí puedes estar atenta para detallar si tan pronto sus miradas se cruzan, él intenta bajar el rostro o voltea hacia otro lado. Un truco que puedes aplicar es el siguiente. Acércate y fórmulale una pregunta para detectar su reacción. Si te responde evadiendo tus ojos, allí tienes la primera señal de que siente algo. Señal número 2. No te dirige la palabra y si lo hace, habla de forma evasiva. Los hombres se enamoran de forma diferente que las mujeres. Según estudios psicológicos, ellos sienten temor a ser rechazados y miedo a que les digas que solo quieres ser su amiga. Esto hace que indaguen muy bien la situación antes de abrirse para demostrarte sus verdaderos sentimientos. Así que mientras buscan la mejor manera de llegar a ti, pueden, paradójicamente, optar por ignorarte. Es posible incluso que llegues a creer que no le caes bien y que le molesta tu presencia a ese chico al que en realidad le encantas. Pero esto puede ser solo una estrategia para conocerte mejor sin que te des cuenta de que él está estudiando cada uno de tus movimientos, lo que te gusta, lo que te atrae y lo que te disgusta, y así poder crear un vínculo contigo más adelante. Fíjate si, estando entre un grupo de amigos, te sorprende de forma evasiva o responde frases muy cortas cuando le haces preguntas. Él intentará una larga conversación contigo para no cometer algún error garrafal. Pero cuidado, este comportamiento no suele ser por mucho tiempo. La estrategia de ignorarte dura muy poco porque tampoco quiere que te alejes definitivamente. Así que si notas que con el pasar de los días sigue sin interesarle tu presencia, quizás no se trata de una señal de atracción. Señal número 3. Se hace amigo de tus amigas o se convierte en tu mejor amigo. Es obvio que le gustas a ese chico si de la nada se hace amigo de tus amigas. Cuando un hombre empieza a sentir algo por ti, buscará caerles bien primero a tus amigas inseparables porque sabe que si ellas te hablan bien de él, ya tiene la mitad del camino ganado. Hay una posibilidad muy certera de que ellas se enteren primero que tú de cuáles son las verdaderas intenciones de este hombre. Una vez que las técnicas de seducción empiecen a agotarse, buscará acercarse por medio de esas personas en las que tú confías. Así que si notas que tus amigas te hablan bien de él, insisten en invitarlo a las reuniones y no paran de decirte que el chico es agradable, hay motivos para sospechar que su intención va mucho más allá de la amistad. Ya que tus amigas están al tanto y te estás dando cuenta de lo que sucede, es momento de interrogarlas. Pídeles que te cuenten lo que saben. Quizás así puedas darle un empujón para que se atreva a confesarte su amor. Recuerda que, a veces, también hay que mostrar señales de que le gustas para que se atreva a dar ese primer paso. Y en este mismo sentido, él puede querer convertirse en tu mejor amigo. Y esto es obvio. Cuando los hombres quieren llevar la amistad a otro nivel con esa chica especial, la técnica que muchas veces usan es la de volverse, de entre todas tus amistades, la más cercana. Piénsalo bien. De esta manera sabrá todo sobre ti y tendrán la información en bandeja de plata para empezar a enamorarte. Muchas veces se acercan más a ti cuando saben que estás vulnerable sentimentalmente. Por ejemplo, si te dejó tu novio, este chico buscará convertirse en tu amigo inseparable. Te consolará, te dará consejos y así, poquito a poquito, irá buscando que lo mires con ojos de amor. Los chicos han hecho esto por años y aunque los métodos de conquista cambian con el tiempo, este perdura porque rara vez falla. Señal número 4. Intenta ganarse a tu familia. ¿Por qué ese chico que se comporta tan extraño querría intentar ganarse a tu familia antes que a ti? Esta es una señal clara de que le gustas y la cosa va en serio. En este punto es momento de que te empieces a cuestionar si permitirías que abarque más espacio en tu vida, si él también te gusta y quieres tener una relación porque de este punto a que te pida a que sea su novia, hay ya muy pocos pasos. Ganándose a tu familia, al igual que con tus amigas, él buscará la manera de no ser un extraño para las personas más importantes de tu vida y así logrará dejar de ser el chico que te ignoraba para convertirse en el amigo de tu hermano o de tu primo. Siempre buscará que en el siguiente paso te sientas cómoda y hará todo lo que esté en sus manos para que tu familia lo apruebe. Sabe que para eso primero debe mostrarse como un buen amigo, así que no te extrañes si en poco tiempo lo encuentras disfrutando de un partido de fútbol con tu hermano. Señal número 5. Coquetea con otras chicas para darte celos y mirar tu reacción. Los hombres que gustan de ti suelen coquetear con otras chicas para observar cómo reacciones. Si sientes celos o si por el contrario no le prestas atención. No todos aplican esta técnica, pero sí un número significativo de hombres enamorados deciden usar esta manera poco convencional para llamar la atención. Digo, ¿por qué no despistarte un poco? Al hacer esto se ponen muy atentos de cómo reaccionas y aunque están sonriendo a otra, mantienen un contacto visual frecuente hacia donde te encuentras. Te están estudiando. El problema con este comportamiento es que los celos no son precisamente el mejor sentimiento para empezar una relación y sabemos de sobra que pueden ser muy dañinos para las parejas. Así que, si esta es la técnica que tu príncipe azul está usando, es mejor avanzar con precaución. Con esto no quiero decirte que el noviazgo no vaya a funcionar, pero seamos honestos, ninguna chica que haya visto a su pretendiente tratar de enamorar a otra va a ser inmune a los celos durante la relación. Señal número 6. Te confunde dando like a todas tus publicaciones, pero ignorándote en el chat. Las redes sociales son un termómetro para saber si le gustas a ese chico. Por lo general, tus admiradores activan las notificaciones para ver tus posts al momento en que los subes. Sin embargo, aunque se muestran muy activos en los perfiles de Instagram, Facebook o Snapchat, cuando les escribes, tardan en responder. Podemos decir que así hacen un poco los interesantes, pero también es una posibilidad que quieran darte la respuesta indicada y se estén tomando su tiempo para saber qué decir. Pero hay una delgada línea entre tardar para darte una respuesta y nunca escribirte. Si te dejan visto, es que el amor no es correspondido y no tienes nada que buscar allí. Los hombres, cuando gustan de una chica, encuentran la manera de que ambos puedan conversar. Por lo general, hacerlo a través de un chat es mucho más sencillo, sienten más confianza y están seguros de que por esta vía puedan expresar mejor sus sentimientos. Si se tarda un poco en responder, es una buena señal y mejor aún, si fue él quien tomó la iniciativa de abrir una conversación contigo. Señal número 7. Se muestra presumido e intenta llamar la atención. No todos los hombres se sienten seguros de coquetear con una chica que les gusta y muchos incluso pueden ser víctimas de la ansiedad de obtener reconocimiento. Esto los lleva a tener un comportamiento extraño, por ejemplo, ser un poco presumidos. En ocasiones, esta persona puede resultarte un poco inmadura. Pero la realidad es que quiere llamar tu atención y busca hacer cualquier cosa con tal de robarte una mirada. Si su técnica no es la de ignorarte, sino que por el contrario quiere estar todo el tiempo contigo, entonces en sus conversaciones intentará presumir de lo bueno que es. Te hablará de sus ambiciones, sus sueños, de cuánto lo quieren sus amigos y la familia. Quizás hasta te mande indirectas de lo interesante que sería que ambos pudieran tener más que una amistad. Al estar en un grupo de amigos, si alguien lo reta a algo, él no dudará en aceptar. Es que querrá lucirse contigo. Así que no lo juzgues a la primera. Piensa que necesita demostrar sus mejores cualidades para que te fijes en él. Si tienen cosas en común, las encontrará y hará que lo sepas. Puede que te invite a compartir juntos esas actividades que ambos nos gustan. Señal número 8. Sé esfuerza para que te des cuenta que ya no extraña a su ex. Cuando están en un grupo de amigos, tratará de decir insistentemente que se encuentra soltero y ya no extraña a su ex, que no siente nada por ella. Es una clara señal que quiere que sepas que su corazón se encuentra disponible y tienes el camino despejado para que inicien una relación. Este tipo de comentarios lo repite una y otra vez para asegurarse de que sepas que ya no siente nada por otra chica y que está loco por ti, sobre todo si hace poco que ha culminado con ese noviazgo. Por todos los medios te hará llegar esa información. Es muy posible que sus amigos también te lo repitan hasta el cansancio. Señal número 9. No quiere que conozcas a sus amigos. ¿Cuál puede ser la razón para que un tipo que gusta de ti evite que conozcas a sus amigos? Suena un poco extraño, ¿no? Pero es muy común que cuando la relación va en serio, desean mantenerte apartada hasta que sepan que las bases son sólidas. Sus amistades de soltero pudieran hacerle una mala jugada, así que se la toma con calma, alejándote de todo aquello que pueda perturbar una posible relación. Si estás haciendo todo esto junto con otras señales extrañas de atracción, es posible que estés metida en su cabeza y en su corazón. Pero no puede mantenerte alejada por mucho tiempo. Llegará el momento en que indiscutiblemente tendrás que formar parte de su círculo social. En el momento que esto ocurra, sabrás que has pasado a una siguiente etapa. Sin embargo, si con el pasar del tiempo le pides conocer a sus amigos e insiste en que aún no es posible, entonces, debes preocuparte porque quizá no tiene intenciones serias a largo plazo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 9 cosas extrañas que los hombres hacen cuando les gusta una mujer. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Gracias!